Bienvenidos alumnos a la semana 1. Acá estamos comenzando el curso y como ustedes bien saben, el curso prerequisito para medio ambiente y ecología es ética, ciudadanía y globalización. Entonces les estoy proponiendo este video en el que un movimiento veganista le ofrece una hamburguesa a unos niños y ustedes van a ver qué es lo que va a pasar. Entonces seguramente pueden pensar que es una situación muy extrema, pero yo particularmente siempre he pensado que todas las personas que vivimos en la ciudad juzgamos mucho a las personas que vivimos en el campo por la forma en la que tratan a los animales, porque ellos los matan para que nosotros los podamos comer. Entonces esta pregunta del costo moral que tiene una hamburguesa es definitivamente una pregunta que podemos extrapolar a cualquier intención de consumo o de producción que tenemos en este sistema en el que vivimos sin que nadie nos lo haya consultado, que se llama la globalización. Entonces esta es la relación a partir de la cual quisiera establecer la relación del curso prerequisito de ética, ciudadanía y globalización con medio ambiente y ecología. Entonces vamos a hacer un paralelo entre los temas del curso prerequisito y este curso de medio ambiente y ecología y a partir de eso ustedes nos van a poder ayudar a plantear preguntas que nos ayuden a discutir cómo se relacionan estos dos cursos.